Esto era por aquí. Mmm, vale. Justo aquí. Tenemos un tambor. Y tenemos, como ya sabéis, en la pared, en la partitura. Y espérate que no me van a dejar tranquilamente. Cuando estaba como en el primero, era un ataque básico. En el segundo es básicamente no hacer nada. Y cuando está como el primero de abajo, es ataque descendente. No hacemos nada. No hacemos nada. Y ahí estaría. Primer cofre. Varioso, ni más ni menos. No, 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 no. Y por aquí tendríamos el segundo tambor. No, 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 no. Y por aquí, segundo cofre. Por aquí, tercera ubicación del tambor. ¡Vaya! ¡Ya no son valiosos! A ver, esto es importante. Ahora aparece este desafío contrarreloj. Y es importante la partitura de la pared. ¡Vaya! ¡Ya no son valiosos! Ya que estamos, mora por aquí. ¡Vaya! 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 Y lo mismo. Desafío contrarreloj que tenemos que usar también la partitura. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!